Y Solmo, este contacto que vos me decís por medio de los medios de comunicación que te va acercando a distintos ámbitos de la sociedad, ¿sería esto lo que te inclinó, mejor dicho, a la política? ¿O hubo algo que te haya gustado desde antes? Contame un poco... Esto sí me definió para que sea candidato. Pero la política la siento desde muy chico, cuando yo, por ejemplo, tenía 7 años y volví a la democracia en el 73, y mi papá me llevaba a los actos políticos. No quiero olvidar en calle Oroño y William Morris, un actor político que vino a Luder, por ejemplo, que estábamos en el gorrito de Eva y Perón y la banderita plástica. Y mi papá militó toda la vida en el peronismo, fue uno de los militantes que acompañó a Hugo Ripa, la intendencia, y muy orgulloso lo digo, porque la verdad que para mí fue el mejor intendente. Hugo Salvador Ripa y Miguel Curi fueron los mejores intendentes que tuvo la ciudad. Esos intendentes que llegaban con 2 pesos y cuando terminaban se iban con menos 2. Claro. O sea, se iban más pobres de los que entraban. Claro. Pero ¿por qué? Porque veían que le tenían que dar al pueblo, le tenían que dar, le cubrieron las necesidades, se ponían la municipalidad al hombro, eran tipos que iban para adelante, que se arremangaron la camisa y iban a golpear las puertas a ver cómo estaba el vecino, qué le hacía falta. Guillermo, ¿podríamos decir que te gustaría seguir esta línea del peronismo de Hugo Ripa en aquel contexto? ¿Seguirías un poco esta línea? ¿Lo sentís como unos referentes? Tienen que apoyar con el voto en esta interna el 11 de agosto, porque somos la sangre nueva dentro del peronismo, porque queremos representar no solamente a la gente del partido, sino a la ciudad en su total. Hoy estuvimos trabajando recorriendo Barrio Las Quintas, Barrio 3 de Febrero, y bueno, hay mucha necesidad de la gente de los barrios, queremos arrancar, no solamente la necesidad de estar en los barrios, también estar en el centro, si no pueden hablar con los comerciantes. Creemos que tenemos el empuje, las ganas, las garras de llegar a una banca de consejos para debatir, para pelear los proyectos y para llevarlos adelante. Gracias. 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 Gracias.